Y termino con una cosa bien preocupante. Carlos, ¿quién tiene la custodia? ¿Quién tiene la custodia de los paquetes electorales después de una jornada electoral en este país? Sí, sí, sí. ¿El ejército? Por supuesto. ¿Bingo? Sí, yo creo que estamos en una situación... ¡Bingo! Ay, no, así de mal pensado. ¡Ah, cabrón! ¡Claro que soy mal pensado! Cuando dice el artículo 21 constitucional, lo sigue diciendo hoy. Y además estos desgraciados, además lo reformaron el 26 de marzo de 2019. Dice, las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. A pesar de que esto sigue vigente, en la Constitución, que es de jerarquía mayor a las leyes, por vía de las leyes ordinarias o secundarias, adscribieron la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, violando abierta y flagrantemente el artículo 21 constitucional que les acabo de decir. ¿Pero se puede esto? ¡Pues claro que no! ¿No? ¿Y por qué? Sí. Porque es por sus huevos. Y entonces, lo que hizo el Senado de la República, el bloque opositor del Senado de la República, presentar una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque esas normas van abiertamente en contra de la Constitución, ante la Suprema Corte de Justicia. Buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que es la Suprema Corte de Justicia. Es la Suprema Corte de Justicia. Que tienes a un activista, a un militante del movimiento. De Morena. De Morena, como es Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Oye, pero estamos hablando de dos reformas, ¿no? Estamos hablando, por un lado, de la que acaba de mencionar Javier, que es la adscripción que se hizo a través de un transitorio para evitar la reforma constitucional. Y la otra es la prolongación de las Fuerzas Armadas en las calles, que fue constitucional, y por eso armaron toda esa estrategia para llevar al PRI a apoyar esa reforma porque no contaban con los votos necesarios. Ahora, dime una cosa. ¿Qué está haciendo Adán Augusto recorriendo la República y mentándole la madre a todos los gobernadores de oposición? ¿A qué está yendo la República? Bueno, a lograr precisamente, a empujar que los congresos locales aprueben la permanencia en las calles de las Fuerzas Armadas. Hasta el 2028. Hasta el 2028. Y mira, ahí tu pregunta es muy importante, creo, porque, a ver, yo quiero dejar algo puesto aquí sobre la mesa. Detrás de todo esto que estamos hablando, llevamos, desde que empezó este programa, estamos hablando de militarización. Llevamos en México varias semanas hablando de militarización y viendo cómo se van fortaleciendo por parte del gobierno a las Fuerzas Armadas y cada vez se les da más poder. A ver, pero yo quiero decir algo. López Obrador está cada vez más enfermo. López Obrador, vemos en las mañaneras a un presidente cansado, a un presidente de malas y con unos terribles vacíos mentales que el otro día estuvimos aquí viendo ese video de gasolina, tortilla, dólar, ¿no? Y luego, confundiendo, se le fue el lapsus y dijo que su amigo, el presidente Trump, en lugar de decir su amigo, el presidente Biden. Entonces, conforme se va deteriorando su salud, porque eso no lo estamos diciendo nosotros, eso es evidente, los correos de Guacamaya así también lo están evidenciando, cada vez, en la medida en que se deteriora más su salud, ojo, más poder se le da a las Fuerzas Armadas. Y más se utiliza al secretario de Gobernación y al secretario de la Defensa para defender la militarización y atacar a los adversarios del gobierno. Es decir, creo que esto abre un espacio de la reflexión muy preocupante porque no sabemos qué es lo que realmente está pretendiendo el presidente. Si se enferma y Dios no lo quiera, sale de presidente o se muere y Dios no lo quiera. Llega a Dan Augusto. Por incapacidad. Llega a Dan Augusto. ¿Cuánto tiempo? Lo que le queda de gobierno. No, no, ahí el Congreso tendría que tomar la posición de definir quién sustituye en el periodo que está faltando. Provisionalmente, sí, el Estado de Gobernación, pero luego tiene que entrar el... Que todos los de oposición valen madre, supongo. Pero por lo que dices, Beatriz, a mí me parece que el análisis que ha hecho aquí don Pepe Newman del trastorno delirante, hay que preguntarle ahora a don Pepe, oiga, ¿y qué pasa con estos vacíos y lagunas que se provocan en la misma mañanera? O sea, ¿va dentro del trastorno delirante o ya es algo adicional? No, bueno, yo lo que le he escuchado a los médicos es que debido a esta cantidad de vice-pass y de stents que tiene en el corazón, porque vamos, es un enfermo cardíaco, aquí hay un problema de falta de irrigación al cerebro. Entonces, bueno, esto de alguna manera, lo que evidentemente yo no soy médico, pero lo que le he escuchado a los especialistas es que estos vacíos, estos espacios mentales, esta falta de memoria, se debe precisamente a esta falta, carencia de circulación cerebral. Y ahí yo pienso, Beatriz, que qué tanto ya es el poder del general secretario o del presidente, porque tú decías, es que el presidente le dice y ya está tomando una posición de que, como lo ha dicho el general secretario, no, es que hay que apoyar la 4T, espérame, ¿cómo las Fuerzas Armadas y el general secretario dice eso? Entonces, ¿cuál es la posición? Tal vez en algún momento, como se ha escrito por algunos editorialistas, retiramos las Fuerzas Armadas de la calle a ver qué hacen con la seguridad. No sé si sea una posición de chantaje o posición de fuerza. Es un chantaje. Es una posición de fuerza en donde ya está muy débil el presidente. A ver, mira, a ver, los cobardes y traidores que votaron a favor de la extensión de que las Fuerzas Armadas se queden en las calles, insisto, no es lo mismo seguridad pública que seguridad nacional o seguridad interior. La seguridad pública, lo dice este mismo artículo 21 constitucional, dice, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas, o sea, los estados y los municipios cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Es muy distinto a defender la soberanía, la integridad de la nación, las instalaciones estratégicas, que eso es seguridad nacional o seguridad interior, combatir el crimen organizado. Pero la seguridad pública es una función estrictamente civil y por eso dice que las instituciones de seguridad pública, incluidas en la Guardia Nacional, son de carácter civil. Entonces, lo que están haciendo es decir, bueno, primero, les llamo el secretario de Gobernación, que teóricamente tiene que tender puentes con la oposición, que tiene que ser el conciliador, los dinamita. Les dice hipócritas a los gobernadores. Por un lado, están criticando que tenemos la seguridad, la fuerza armada en la calle y por otro lado, me están pidiendo que mandemos a las fuerzas armadas. Son hipócritas. Y dos kilos de tortilla. ¿Sabes cuál fue la última que dijo? Que los de Tabasco son más chingones que los del... No, pero eso lo dijo Adán. Adán, estoy hablando de todos los secretarios. Qué mamada también de confrontar, carajo. Uno que polariza desde Palacio Nacional, ahora el secretario de Gobernación, en su tour, que además lo visten de todo. A ver, cabrón, dice que voy a hablar con los congresos locales para hacerles ver la importancia de que se mantengan las fuerzas armadas. Pura madre, está en campaña política abierta. Por eso dicen que siga López. Estamos a gusto. O sea, son unos descarados de mierda. Y entonces, este cuate, además de eso, va y dice, los de Tabasco son más chingones que los del norte. O sea, no basta con la polarización de FIFIS y Chairos. Ahora son los del sur contra los del norte, ¿no? Sí. Eso es lo que está pasando. Y además, es un falso debate. Claro que queremos y respetamos a las fuerzas armadas, pero en tareas de seguridad nacional y de seguridad interior. Su disciplina, su lealtad, su institucionalidad, tiene que estar con el Estado mexicano, no con el presidente en turno, no con un partido ni con un movimiento, como bien decías. Y termino con una cosa bien preocupante. Carlos, ¿quién tiene la custodia? ¿Quién tiene la custodia de los paquetes electorales después de una jornada electoral en este país? Sí, sí, sí. ¿El ejército? Por supuesto. Bingo. Sí, yo creo que estamos en una situación... Bingo, ay, no, así de mal pensado. Ah, cabrón, ¿qué es lo que soy mal pensado? Pero no es mal pensado, es una realidad. Es una realidad. Pero el ejército va a abrirlos y... No, ay, no mames, no. ¡Gracias!